Bueno, si estás pensando en venir a Albania próximamente, la verdad que es un país bastante interesante, pero en este vídeo quiero mostrar si realmente es tan barato como dicen, dicen que es el país más barato de Europa, y vamos a comprobarlo, vamos a empezar por el supermercado con cosas básicas, luego os voy a comentar el precio de la gasolina, y para finalizar os voy a mostrar algunas fotos de algunos alojamientos turísticos en zonas turísticas, cuál es el precio medio por persona más o menos, y con esto espero que os ayude para vuestro próximo viaje. Bueno, parece que voy a tener suerte, hay un supermercado abierto, habrá las 7 de la mañana, ¡qué pasada! Bueno, aquí estamos en el supermercado y vamos a ver el precio de las cosas, y el precio está en leques, 120 leques es un euro, ¿vale? Entonces vamos a ir haciendo la conversión, un litro y medio de Pepsi es un euro, botellas de agua, fresquitas, 50 leques, la carne, los chorizos estos, 549 leques el kilo, cerveza, 80 leques, la más barata, de medio litro, un kilo de arroz, 179 leques, medio kilo de pasta, 69 leques, bueno, salsas, la más barata, 99 leques, estos galletas con cereales, 160 leques, barraza de aceite, de girasol, 1899 leques, es de 5 litros, un litro de aceite, el más barato, 499 leques, una botella de tanqueray, 2200 leques, los zumos, el más barato, 79 leques, una lata de atún, la más barata, 89 leques, bueno, ya he hecho la compra, me ha costado 756 leques, no había frutas, solo había plátanos, ni verduras, entonces no he podido comparar precios, pero bueno, mirad, he comprado un plátano, 45 leques, sopa, esto me ha costado 100 leques en total, bueno, y algunas cosas más, esto, unas pasas, unos cacahuetes, una latilla de atún, y esto, esto es para comer, básicamente, esto es para desayunar ahora, y luego una pasta de dientes, la más pequeña que he encontrado, porque así pesa poco, y tengo la pasta de dientes, todo, mirad, la gasolina, 243 leques, bueno, pasamos a la zona de alojamiento, alojamientos turísticos, estos son precios básicos, de sitios más o menos básicos, lógicamente hay muchos más caros, y alguno que otro más barato, pero son precios medios, y son estos. Bueno, hasta aquí el vídeo de precios en alojamiento, Albania, yo la verdad que pensaba que era un país más barato, de lo que realmente es, y estoy haciendo una vuelta por toda Europa, por todos los países de Europa, he encontrado un país más barato que Albania, y te lo cuento en el vídeo de aquí arriba, así que nada, si te ha gustado suscríbete, te leo en comentarios, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!